Bueno, que opes parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar jugando lo que sería el desafío de acción de gracias y de paso hablando de la actualización del taller de constructor 2.0 o bueno, la antigua aldea nocturna, ¿no? En todo caso vamos a empezar por lo que sería este evento del cual estamos hablando que sí, lo he traído un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Bueno, empezamos, es decir que esto tiene forma de pavo y está bastante bien porque bueno, hace reflejo a lo que sería el día de acción de gracias, ¿no? Y pues es un símbolo bastante claro, ¿no? De paso vamos a empezar acá tirando un dragón, es decir, por acá en esta zona de arriba, justamente por acá, para sacar castillo del clan, de pronto atacar un poquito lo que sería el recolector del exil oscuro. Una vez sacamos los tres baby dragons, vamos a soltar por acá un globito y un baby dragon, de esta forma, para matar tanto Tesla como pues bueno, el resto de estructuras y pues llegar a matar esos baby dragons, ¿no? Una vez estamos por acá, tiramos rey y tiramos la reina. Ya con eso esperamos, ¿eh? Cuando ellos se vayan acercando acá a esta zona, vamos a tratar de distraer esa luchadora con lo que sería acá el ejército de esqueletos, ¿eh? Por acá esto, ¿vale? Tenemos la habilidad de la reina arquera porque no queremos que esta vaya a morir y si queremos acá que el rey bárbaro pues trate de destruir absolutamente todo, ¿no? Una vez ya hemos destruido esto, pues vamos a tirar por acá un hechizo de aceleración, tres globitos, ¡ah, vale! Los bárbaros, ¿será que se lo cargaban? No importa. Y pues full por acá con todos los baby dragons, ¿eh? Esto por acá, tiramos por acá una congelación y por acá otra congelación. Una rabia también para acompañar ahí ya todo eso. Y otra congelación justamente por acá. En este sitio vamos a tirar los globos restantes para pues matar esas defensas aéreas y esperaré. Perfecto, ya con esto está más que suficiente. Otra congelación justamente por acá. Y ya la curación la tiramos por la parte de arriba. O en donde vayamos viendo que los dragoncitos pues vayan como muriendo mal, ¿no? Entonces yo creo que va a ser por acá. Nos guardamos un baby dragon, el cual pues vamos a tirar acá en esta zona. Bien, perfecto, de hecho desactivamos dos minas con ese baby dragon, lo cual está perfecto. Y ya prácticamente hemos culminado con este ataque del día de acción de gracias. En este momento ya hemos dado por hecho las tres estrellas de este evento. Perfecto, de hecho bastante bien y hemos acabado. Vamos, pero qué montón de trampas, ¿eh? Qué bueno que empezamos por el otro lado. El caso es que está fenomenal. No siendo más, pues bueno, ya podemos recoger lo que serían las recompensas. Y empezar a hablar de lo que sería la actualización que se viene muy, pero que muy pronto. Es decir, en el primer semestre del año 2023. A ver, por acá nos podemos reclamar esto, pero eso lo podemos recoger uno. Yo creo que voy a esperar a recogerlo en un rato porque igual y me pongo a acelerar y a jugar al loco ahí. Para pues obtener ventajas de esa aceleración, ¿no? No perder esas diez semitas que siempre vienen bastante bien. No obstante, parceros, como les venía diciendo, vamos a empezar a hablar de lo que sería acá el taller del constructor. Pues 2.0, ¿no? Ya todos ustedes saben que esta aldea, pues salió creo que más o menos en el año 2017, diría yo. Si no estoy mal, sí. En todo caso, pues bueno, esto de inicio era denominado lo que sería la base, la aldea nocturna, ¿no? Una aldea que salió y pues de entrada era increíble, ¿no? Como la novedad, todo el mundo estaba jugando acá. Y pues al inicio se daban cuenta todos de que era una aldea muy llamativa, de que era un modo de juego bastante interesante. Pero, pues conforme se iba aumentando el nivel del taller del constructor, la cantidad de defensas y pues todo lo demás, iba pues siendo menos divertido que al inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente desde ese entonces es que viene el problema. Y ahorita aquí, año 2022, es donde pues nos dicen por parte de su blog, pues más en concreto por parte de Stuart, que harán una modificación por completo a esta aldea. Ahora, parceros y parceras, vamos a jugarnos unas partiditas aquí para hablarles mientras tanto de esta actualización, ¿no? Pero pues bueno, vamos a primero que todo pues diseñar como la estrategia que tenemos. Pues a ver, tenemos arqueras disponibles. Está curiosa esta base, ¿eh? Nos podemos comer acá este cañón con tres arqueritas. ¡Ay, men! Me mataron esas arqueras, no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Destrozamos ahí eso. Necesitamos quitarnos ese cañón de encima, ¿eh? Bien, perfecto. Ya tal que así, estamos con buenas bases. Y yo creo que tendríamos que llegar acá, tendríamos que llegar a este cañoncito, pero no sé cómo porque solo teníamos nueve arqueritas. Entonces creo que lo mejor va a ser guardárnoslas y empezar, ¿eh? Vamos a empezar con el ataque acá por esta zona. Sí, vamos a empezar por acá yo creería con la habilidad de este y dos cañones. La habilidad del rey este. Y por acá todos los gigantes, ¿eh? Unas cuantos rompemuros para romper las vallas. Y continuamos con lo que serían los cañoncitos por la parte de atrás. La idea es romper este pedazo de, pues, super tesla. No recuerdo bien el nombre, ahorita lo miramos porque, como les digo, se juega es como por conseguir recursos. Realmente no estamos acá jugando esto porque sea super divertido o ya está. No lo estamos jugando por jugar porque realmente no trae muchísimas ventajas esta aldea. La única ventaja que se podría decir que trae y que es bastante notoria es la aldea del constructor. Pues, eh, la aldea del constructor, no. El constructor número 6 en la aldea principal, lo cual, pues, es una ayuda bastante grande y bastante notoria, ¿eh? Vamos a empezar entonces a ver cómo ayudamos a ese pobre rey porque la verdad está ahí complicadito de ayudarlo, ¿eh? Esas arqueritas van a venir, yo creo que bien. Ya teniendo en cuenta que no tenemos, pues, más... Más defensas de daño de área, ¿no? Empezamos por ahí, matamos torre de arqueras y yo creo que ese va a ayudarnos a hacer una gran cantidad de porcentaje. Ya, pues, una vez que se acerque a este cañón, yo creo que va a morir, pero, pues, bueno, mientras tanto toca aprovecharlo, ¿eh? Esas arqueritas, pues, yo creo que no van a ayudar de mucho y creo que se nos va a morir el rey ahí porque ese cañón está pegando igual bastante fuerte, ¿no? Bien, se ha muerto, no pasa absolutamente nada. En todo caso, como les venía diciendo, esta aldea, pues, conforme se va haciendo más grande realmente va perdiendo un poquito el sentido, ¿no? Porque, en fin, la idea de crear una aldea, vale, hemos ganado. La idea de crear una aldea es que, pues, nosotros generemos una estrategia por la cual esperamos que las tropas de los enemigos, las tropas de los rivales sigan ciertos caminos a fin de que ellos exploten o consigan todas las trampas. Esto, pues, tanto nosotros que seríamos los defensores. A la hora de atacar, pues, obviamente uno querría evitar esas trampas, pero, pues, bueno, en eso está la estrategia del juego. Y esta es una de las cosas que quieren cambiar, entonces, parceros y parceros. Es decir que la próxima actualización de Clash of Clans está preparándose para lo que sería diciembre, cosa que, pues, bueno, está bastante bien porque ya acabaron de sacar Ayuntamiento 15 y en Diciembre van a sacar otras cositas, pero intuyo yo que van a ser más bien detalles relacionados a niveles extra del Ayuntamiento 15, que, pues, es como lo más idóneo, diría yo, o lo más cercano a lo posible. Tiramos por acá unas tres arqueritas para eliminar esto. En realidad creo que son de A4, pero vamos a tirar de A3 para tratar de ahorrar tropas, ¿eh? De paso podemos empezar a hacer porcentaje acá en estas zonas y ya nos guardamos esas dos arqueritas para luego. Bien, acá de entrada yo quiero quitarme este bicho porque ese bicho de verdad me molesta muchísimo. Los cañones y todo me lo mata, así que prefiero eliminarlo de una vez por todas, ¿saben? Por acá esto y ahora sí tiramos los dos cañones, los dos últimos gigantes a fin de que estos lleguen y, pues, peguen un buen totazo en ese muro a ver si de pronto los llegan a reventar. Bien, de momento tenemos que tener cuidado con su... Con este bicho, el licenciario este, que quiera fuego y lanza llamas y ya el mortero porque son las únicas cartas que nos quedan de daño de área, así que cuidadito ahí. Tenemos que activar la habilidad del Rey porque si muere este perdemos ya dentro del ataque. A ver si lo mata, por favor. No, lo mato. Y, pues, básicamente ya se nos murieron todos los cañones y es por eso que es importante eliminar las defensas de daño de área usando cañones, ¿no? Igual y nos podemos ir a lo sencillo y simplemente tirar pecas al nivel 18 y sale con el ataque, pero, pues, bueno, esa tampoco es la idea, ¿saben? Ya llegamos al 80%, creo que está bastante bien, así que vamos a dejar por acá lo que sería el ataque y esperar a ver qué es lo que tiene nuestro rival, ¿no? A ver si de pronto ganó o perdió. Esta es otra de las mecánicas interesantes en la aldea, en la base del constructor, no la base nocturna que, pues, bueno, nos permite ver el ataque en directo y hacer un ataque en directo con otra persona que esto, pues, al inicio, cuando recién salió, realmente no era algo posible. Simplemente era algo que de ensueño, ¿saben? Cuando salió la aldea constructor y todo el mundo vio que podíamos atacar de igual forma en lo que sería el... Ganamos por nada, ¿saben? Que podíamos ver y atacar en el mismo tiempo, pues, fue algo que causó un gran impacto en Clash of Clans. No obstante, pues, bueno, estas cositas no van a cambiar, sino que se van a modificar. Realmente no han dicho claramente qué es lo que va a pasar, pero sí han dicho que se va a cambiar el sistema que se viene trayendo de las batallas en esta aldea del constructor, ¿no? Entonces tenemos que, pues, bueno, nos han dicho primero que van a cambiar por completo esta base y, pues, la idea de ello es hacer la base del constructor muchísimo más atractiva y que no solamente entremos acá por jugar tres partidas e irnos y ya está. O simplemente como dejarla olvidada o simplemente tenerla básicamente por esta estructura que tenemos por acá que sería la mina de gemas e incluso simplemente subir esto por conseguir el sexto constructor, ¿saben? Es decir, lo que ellos quieren es que esto sea muchísimo más interesante de lo que ya es ahora, brothers. Tenemos otro aspecto por parte de esta base que, pues, bueno, mencionan los diseñadores, los creadores, los gerentes allá de Supercell que mencionan que quieren reforzar puntos, aspectos positivos dentro del juego y quieren, pues, eliminar los aspectos negativos. Para ello, pues, van a trabajar. He de decir que esta base que ustedes están viendo acá realmente es una base bastante simple. Esto es en lo que se basa la estrategia y también en una base que quería encontrar porque me interesaba mostrarles a ustedes de qué forma, pues, podría encontrarse uno en aprieto simplemente por salir con una base de estas. De hecho, vamos a intentar solucionar esto de la mejor forma posible. Y yo creería que podría ser con puros... Con puros pequitas, ¿eh? Puros pequitas acá, a lo loco. Bien, yo creo que de esta forma podemos llegar a hacer bastante impacto, pero yo creo que vamos a tirar mejor arqueritas porque salen mejor, ¿eh? Bien, yo creo que con estos constructores por acá, digo, bombarderos, tumbamos toda la muralla y empezamos, ¿eh? Bien, básicamente, las defensas de este tipo son muy, pero que muy complicadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente están todos, todos, todos estos pedazos de defensas ahí atacando a las tropas y las matan en nada. Y esto no tiene ningún tipo de estrategia, ¿saben? Simplemente tirar las estructuras ahí, regarlas y hacer un cuadrado y ya con eso sale el ataque. Esto es posible que lo ganemos, ¿por qué? Porque, pues, bueno, tenemos las cartas potenciadas y segundo, porque el rival no tiene todas las defensas al máximo. Esos son los aspectos que de pronto nos permiten avanzar, pero como ustedes están viendo, se están comiendo prácticamente a los pecas en segundos, en cuestión de segundos, pues, es algo que carece de mecánicas, ¿no? La idea es que en la nueva actualización nosotros podamos diseñar bases muchísimo más interesantes y muchísimo más diferentes a esto. Simplemente generar un cuadrado y ya está para subir copas, ¿saben? Acá ya gané, pues, porque las defensas que hay no son suficientes para matarme el constructor este, ¿no? La máquina del constructor. Vamos a activar acá la habilidad porque me interesa regenerar cuanto antes esa habilidad para que ese cañón no nos destruya. Creo que vamos a perder porque de aquí a que esta máquina llegue hasta donde el cañón la tenemos bastante demorada, ¿eh? Por... bien, creo que podemos, tenemos una oportunidad. Creo que tenemos una pequeña oportunidad. No, no importa, 84% está bastante bien, así que está divertido, ¿eh? Y, pues, entre ello, les quería comentar eso, que realmente lo que quieren los diseñadores es que nosotros generemos bases o estructuras que estén orientadas en las trampas, que estén orientadas en una buena defensa y no simplemente en tirar o regar cosas y ganar o perder. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, tiran así, hacen un buen ataque, como el que nos pudieron haber hecho a nosotros. A ver, vamos a observar el registro de batallas, vamos a ver la repetición de este ataque. Vale, no parece que sea de tanta estrategia, simplemente quería hacer porcentaje y tratar de con los pecas llegar al taller del constructor, creo yo. Igualmente es una estrategia válida. El caso es que la idea es que nuestras trampas que están distribuidas alrededor de nuestra base del constructor tengan una utilidad y no simplemente se llene un cuadrado con puras estructuras y ya está, saben. Eso es lo que ellos buscan. Ahora, ellos mencionan que se convertirá en la parte favorita del juego de muchos jugadores. Esto es algo que me inquieta bastante porque es una aldea que está abandonada prácticamente por parte de muchas personas. Es algo que quedó, por así decirlo, no en el olvido porque realmente tiene sus utilidades empezando por la mina de gemas, pero sí que no es tan divertida como las demás, como lo podría hacer la capital del clan o como lo podría hacer la aldea principal. Ey, parceros, y también como veníamos diciendo, Stuart, el diseñador de Clash of Clans, nos menciona también que se deben mejorar tres aspectos entre los cuales se encontraba, bueno, mejorar y reforzar, ¿no? Porque de hecho estos son los aspectos positivos que ya tiene el juego, entre los que se encontraba pues la diversión a la hora de crear estrategias. Esto en la creación del mazo cuando nosotros entramos a partida, teniendo en cuenta que pues todos los rivales que van a salir van a tener distintos tipos de bases, se pretende que tengan distintas creaciones de aldea entre las que se encuentran en distintas distribuciones de las trampas, ¿no? Ello por un lado también la capacidad de adaptarse e improvisar a las diversas situaciones que vayan surgiendo conforme a lo que vaya aconteciendo dentro de la misma partida, ¿no? Digamos que tiramos un gigante acá para distraer unas defensas y nos salió acá una trampa con muelle, pues bueno, igual ahí tendríamos nosotros que tratar de improvisar y buscar una forma de retomar la ventaja en ese sector donde pues teníamos ideado algo pero nos tocó, como bien dice, improvisar, ¿no? Y por último también importan las defensas, ¿no? Es decir, básicamente las defensas que nosotros tenemos no pueden ir, como ya lo vimos anteriormente, en una aldea con un cuadrado y ya está, ¿saben? Se trata más que de eso, simplemente de generar una estrategia defensiva a fin de que pues las trampas enemigas, de que las tropas enemigas sigan a las trampas y estas se vayan debilitando para nosotros poder generar una mayor ventaja, ¿no? Eso entre los aspectos que se podían reforzar o que se podían mejorar, ahora los que se pueden eliminar, ya los diremos, déjenme, vamos a empezar acá este ataque. Y pues bueno, la verdad se ve, entre comillas, sencillo a decir, ¿verdad? Yo creo que esto lo podemos utilizar con full globos, ¿saben? Con full, full globos, bueno, full globos no vamos a dejar dos arqueritas, dos bloques para arqueras para eliminar lo que serían defensas aéreas y ya está, ¿eh? Entonces vamos a tirar por acá, 1, 2, 3, vamos a eliminar a esas arqueritas, vamos a ir eliminando por acá toda esta zona de campamentos para tratar de llegar acá a los balones estos, a los globos, a los barriles explosivos. Ahora, acá continuamos eliminando teslas, defensa aérea, que sería como lo ideal. Y ahora sí empezamos con estas dos estructuras, ¿vale? Vamos a ir tirando de a 3 en 3 porque si no vamos a perder ahí el tiempo, ¿eh? Perfecto, ya las arqueras hicieron por este sector su trabajo, lo cual está bastante, bastante bien. Básicamente nos queda deshacernos de esta estructura defensiva y ya pasa al siguiente paso que sería el de eliminar todo con los globitos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a... Es que están todas las estructuras acá, ¿no? Vamos a empezar. Entonces yo creo que es más que suficiente con eso. Y ahora sí, empezamos a darle por acá. Vamos a generar también acá arqueritas. Uy, lastimosamente ese bicho empezó a atacar ahí el muro. Yo pensé que se iba a ir a donde está el tesla gigante, pero bueno, la embarramos, ¿no? Está curioso eso. Está súper raro, pero son cosas que pasan, ¿saben? Es más, creo que podemos llegar a perder porque es que son demasiadas las defensas aéreas que tenemos por acá. Y realmente no le veo futuro a este ataque. Bueno, igual, como les digo, son cuestiones de mejorar la estrategia como se venía ya hablando. Esto es lo que se pretende ya aquí mejorar con la nueva actualización la base del constructor 2.0 que va a salir en la primera mitad del año 2023, lo cual está bastante, bastante bien. Ahora, vamos con lo que serían los aspectos negativos o, bueno, los aspectos que se desean eliminar, lo que se considera como un problema, ¿no? Acá creo que no vamos a llegar a ser mucho. Básicamente tenemos dos globos y quedan tres defensas aéreas y ya, básicamente, con este machacador no vamos a llegar a ningún lado de ahí. Entonces, perdemos ahí. GG. Y salimos. Entonces, como les venía diciendo, tenemos también tres problemas que han detectado, o bueno, que han mencionado de forma directa, que se plantean... redirigir, ¿no? ¿Saben? O sea, los quieren modificar. Entre ellos, pues, es que en esta aldea o base del constructor, cuanto más grande es el ayuntamiento, bueno, la base, pues, menos divertido es. Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren? Que esto cambie y que sea divertido en todas sus etapas. También, pues, hay veces que, por ejemplo, jugar bien, por ejemplo, esto que acabamos de hacer acá, nosotros pensamos que estábamos ideando una buena estrategia, pero también, pues, acá fue cuestión de culpabilidad de la máquina, ¿no? Máquina, ¿qué se llama? Espérenme. Máquina bélica. La máquina bélica, pues, que se nos fue como al muro teniendo ahí al lado el destructor este de Tesla, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El megatorre Tesla, ¿vale? Se fue al muro teniendo esto al lado y no sé por qué lo hizo a decir, ¿verdad? O también, de pronto, que ambos jugadores jueguen muy bien o el otro simplemente no use mecánicas ni nada y simplemente tire tropas ahí y le gane. Y el otro que sí jugó bien y se esforzó, pues, terminé perdiendo. Entonces, pues, es como que, brother, como que no es satisfactorio, ¿entienden? Y ya también, por último, es que jugar no resulta conveniente. ¿Por qué? Porque, como ustedes vieron, básicamente solo tenemos tres ataques por día que nos permiten generar recursos, lo cual es, por así decirlo, una limitación, ya que si queremos mejorar, por ejemplo, muros, por ejemplo, no solo muros, sino también defensas, trampas, cositas así por el estilo, pues, bueno, dependemos de un botín diario disponible de tres ataques, ¿no? Básicamente ganar tres ataques y nos dan tres botines y ya con eso acaba el botín diario. Es como una forma de regular el avance en la aldea nocturna, pero yo creo que, pues, bueno, eso es algo que también van a tener que modificar. No sé de qué forma, pero, pues, bueno, lo van a tener que arreglar porque solamente entran acá por conveniencia, es por esos tres ataques y por la mina de gemas y ya está, más no porque les divierta estar aquí jugando. Bueno, a algunos puede que sí, pero no a la mayoría de los que está arriba y precisamente esto es en lo que están pensando, en beneficiar a todos o, bueno, a una gran cantidad de jugadores. Y, pues, ya por último, es que en la base del constructor 2.0 no habrán enfrentamientos y tendremos un formato diferente para los ataques del día a día. Esto, pues, bueno, entre las cosas que se podían encontrar en el foro. Así que, parceros y parceras, si ustedes desean continuar sabiendo de las actualizaciones, de demás avances en Clash of Clans, bueno, todo acerca de próximas actualizaciones, de noticias, pues, esténse muy, pero que muy pendientes al canal porque voy a tratar de traerles contenido muchísimo mejor y también en tiempos más específicos. Es decir, con un día como mucho de retraso respecto al de la noticia a fin de que, pues, yo tenga el tiempo de grabar, de editar, de programar y todo ello, ¿no? Continuamos. Vamos a buscarnos una aldeita por acá, no la jugamos y, pues, ahí finiquitamos el videito de parceros. Eh, a ver. Últimamente acá me están saliendo botines bastante llamativos, ¿eh? No sé si es que sea cuestión de la liga o cuestión de suerte, pero, pues, los botines han estado bastante, bastante buenos. Pues, bueno, esta... Tenemos cuatro millones de oro. Creo que vamos a continuar buscando una aldea, pues, que sea más llamativa tanto para los dragones como también para el botín que deseo encontrar, ¿eh? Esta estaba buena para dragones, pero el botín no me interesaba. Lo mismo esta. Y, pues, cualquier cosa, si no llegamos a encontrar a ninguna aldea, hacemos un pequeño corte y volvemos, pues, al rato, ¿no? Cuando encontremos algo llamativo, ¿eh? A ver, fichas por acá. Bueno, ¿saben qué? Vamos a irnos por esta aldea. No tenemos tropas en el clan, nada por el estilo, pero, pues, bueno. Creo que están bien distribuidas las defensas acá como para poder empezar un ataque. Yo creo que va a empezar con el rey bárbaro para poder darle a la habilidad y generar, pues, más vida. Así que vamos con esto, vamos con esto, vamos con esto. Perfecto. Vale, es que esas catapultas tienen muchísimo daño. Vean que es que básicamente me acabaron el sentinela en dos segundos, ¿eh? Bueno, acá esta incursión se espera que llegue pronto a la droga. Voy adentro de la torre. Vale, vale, si me acabó la... A ver, a ver, a ver. Acá, habilidad, y con eso yo creo que podemos llegar a hacer muchísimo daño. Vale. Vamos a tratar de meter la habilidad de la reina arquera cuando esta se acerque al ayuntamiento, porque la idea es eliminar todas las tropas disponibles y que sean importantes, ¿saben? Tenemos ahí una congelación, esperemos que esa reina arquera se acerque al ayuntamiento. Ya yo creo que ya es momento de tirarle la habilidad. Uno, dos, y tres. Justamente ahora le tiro a la habilidad y creo que ahí tumbamos al ayuntamiento, ¿eh? Creo que lo podemos llegar a tumbar. Por favor, reina. Vamos. No, men, sé que van a... Si le hubiéramos tirado una furia, sí que lo hubiéramos hecho. ¿Saben qué? Vamos a tratar de, pues como dice el mismo juego, de improvisar y tratar de llegar a ese ayuntamiento, porque esta es de las cosas interesantes que tiene Clash of Clans, ¿no? Vamos a tirar un dragón por acá simplemente para generar porcentaje y continuar por acá con este lado haciendo, pues, los ataques normales, ¿no? Bien, por acá tiramos un baby dragon para ir generando destrucción. Esto por acá. Estos globitos. Y a ver si llegamos. Buenísimo. Creo que acá puede venir bien esta furia. A ver si con el dragón llegamos a alcanzar el ayuntamiento. Estaría bastante bien, ¿eh? Yo creo que sí lo vamos a alcanzar, ¿eh? Vale, vale, sí, sí, sí. 75% doble estrella. Y, pues, básicamente ya nos sacamos los recursos. Así que estuvo fenomenal. Ay, tiró una furia ahí pensando que iba a hacer falta más. El caso es que simplemente falta tener los héroes mejorados, ¿no? Porque yo sé que una vez que tengamos esos héroes, al máximo, ningún ayuntamiento de 13 va a ser problema para nosotros. En todo caso, pues, parceros y parceras. Yo espero que les haya gustado mucho el videolito del día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen su like, comenten, activen la campanita para no perderse ningún tipo de contenido. Y no siendo más parceros y parceras, les venía también a decir que esta aldea del paisaje sombrío me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó mucho más que la del paisaje del tigre. Eh, modo foto. Esta aldea me gustó demasiado. Siento que se ve muy, pero que muy bien. Y es muchísimo, se ve más fuerte, ¿saben? Al inicio me gustaba más la del paisaje sombrío, pero ya teniendo esta unos días puesta me he acostumbrado. Y es muy, pero que muy bonita, ¿saben? Entonces, parceros y parceras, no siendo más, por acá les vengo a dejar el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. También les voy a recomendar otra cosa, parceros. Es que yo estoy utilizando una mecánica bastante interesante. Es, y la cual, pues, consta básicamente en utilizar estos galardones de medallas de asaltos por parte de la capital en anillos de muros. Estos muros los mejoro justamente acá porque, vamos, básicamente un muro al nivel 6 me cuesta 3 pedacitos de anillo, 3 unidades de anillos de muros. Y, pues, básicamente con los puntos de la capital del clan me puedo comprar 15 pedazos de anillos, lo que se convierte en 5 muros. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Y, pues, parece una bobada, pero son muchísimos muros. Porque si nos ponemos a hacer cuenta, yo teniendo el pase de batalla con el descuento que dan, de por sí ya sale caro, ¿saben? ¿Saben? Saben 960 mil, que básicamente esto se convierte en 3 días de ataque solamente para mejorar un muro. En 3 o 2 días de ataque para mejorar un muro, dependiendo de la liga en la que estén, ¿no? En todo caso, esos días de ataque, pues, son 3. Y por estos 5 muros se convierten ya en 15 diitas para mejorar 5 pedacitos de muro. Y, pues, la capital del clan está haciendo ataques, creo que son semanalmente. Así que sale supremamente rentable utilizar esos anillos de muros acá en esta aldea. Así que les recomiendo mucho que aprovechen y, pues, traten de subir eso si es que pueden. A ver si de pronto se maxean antes de que llegue al taller de constructor 2.0. Porque, quién sabe, sí pueda llegar otro nivel del taller del constructor. Que estaría bastante interesante, pues, esa idea, ¿no? Ahora sí, parceros y parceras, no siendo más por acá les vengo a dejar el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.